Hola chicas, es viernes. Oigan, pues les cuento que estoy haciendo o preparando una mini comida para la fiesta. Me espantó el pinche goodie. Se cayó el goodie. Este, para la fiesta de Emilio, el día de mañana, que es sábado, 4. Vean mis ojeras, o sea, me parezco temprano, fui a dolero de la escuela de mi hija, de la prepa. Ella empieza a clases presenciales del día 20 de septiembre. Entonces, bueno, el punto es que Emilio el lunes 6 cumpleaños. Entonces, ahorita le estoy haciendo su fiesta. No lo vayas a romper. Bueno, así va. Hicimos las nubes, ya las estoy recortando. Y ya te las va a pegar. Arriba va ese como banner que dice feliz cumpleaños. Así toda esa parte de arriba. Y ahí va a quedar. El globo, pendejamente, se lo hubiera comprado en amarillo, pero... De modo. Sí se ve el azul. Entonces, ahí sí va. Conseguí esas pelotas en prichos por 20 pesitos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien, chicas, ya vamos en la arreglación. Ya pinté los números 2 en los vasos. En este mandé a imprimir el logo de Toy Story 2, porque igualmente Emilio el cumple 2. Puse este palo porque no sabemos si vamos a comprar donas o las vamos a mandar a hacer y ponerlas aquí. Entonces, todo este palito lo pinté. Ya ven que es el de los algodones de Victoria. La cara de papá. Otra cara de papá y algunas otras chunches que vamos a poner. Pero ya, vamos a poner. Ya, vean esta. Es así. Díganme si me hacía una maravilla. Me ha costado 100 pesos. Esta maravilla viene todo así y en la parte de abajo. ¿Ves? Viene como una goma. Y a mi amor. Bueno, pues así quedó. También falta poner pastel y esas cosas. Súper sencillo. Ponemos algo tanky. Aquí están las barras cienos. Las bolsitas de... Ay. A los dulces. ¿Por qué no los de piñata? Porque el clima no ayuda. Entonces, pues así. Y ya ven. Este es el que les digo que apenas... No, bueno, no apenas. Sino que le compramos eso. Y su trajecito que al rato se los enseño. Pero, ay. Mis ojos de mis ojos. Súper rojísimos. Me han enseñado el cara de papá. Y así, así queda. Tapá. Tapá. y abortamos la misión porque como es pintura a base de agua entonces estaba derritiendo y solamente lo puse así con los ojitos del marciano y solamente así ya, no puedo más mi cerebro está colapsado entonces utilice este tipo de pinturas con un cotonete y así van quedando los ojos ahí está, ya tenemos en la decoration obviamente esto no va a durar ni dos segundos cuando Emilio entre espero grabarle su reacción a mi bebé y ya pues no sé si esto se vaya a quedar porque pues no tenemos que poner ya no compramos las donas entonces pues a ver que ponemos pero bueno, listo este fue el trajecito que le compré porque le iba a comprar un traje literal así de disfraz pero dije, esto me lo ocupan un solo día entonces me jodí este que es un pantalón es un pantalón y tiene su playera de Woody así es que ya sombrero ni se lo compré porque ni se lo va a poner pero bueno así se ve de este llenar las bolsitas compré esto digo, no todos los días se les da pero son cuatro niños y bueno pues no me van a hacer cuatro juguitos compré de esta bolsa de sonrix estas no sé cómo se llaman estas no me olviden el nombre compré chetos porque Emilio ama los chetos este perdón aquí los voy a poner para que se sirvan en estos de acá en estos vasitos y no se desperdicien y comprar bolsitas y bolsitas y bolsitas les digo el caballo de ayer ya no sé si esto terminó de grabar pero bueno ahí quedó ya está todo puesto voy a poner paletas aquí en el palito compré de estas de las sevillanas y bueno ahí ahí vamos y los frascos porque van a ser mole con pollo o su panza hojadras de mole entonces pues solamente con agua pues no, ¿verdad? y acá está el pastel que es vean vean si me lo hicieron mi marido trabaja en una panadería y pues ahí se lo lo mandó a hacer vean y las que la tienda están allá esas las hice con pintura como les había dicho lo hice arriba porque se despegaba por lo frío buenas son las que quedaron y vean amamos el pastel y ¡Suscríbete! 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 Vamos a poner los palitos. ¡Suscríbete! Ya está. Ya viene la torrecita. Y bueno, son muchas paletas, porque no son muchos niños, ¿no? Y no son muchos dulces, entonces así quedó. Bueno, pues ya después les enseñaré su reacción de mi papi, ¡pum! Que esto lo va a quitar, evidentemente, porque estos son regalos de él. Y el caballo, que ya no solo lo dejé, aquí está el caballo. Y bueno, y este, porque este es de él. Y la cara de papá también es vela. No sé si se las enseñé, pero ese es su vela. El pastel ya se las enseñé, así que... ¡Ahí quedó! Ay, estoy tan contenta por mi bebé. Ya puse aquí los de estos vasitos. Y no voy a echar todavía los chatos, porque ya ven que esos hacen rancios y están así al aire. Y bueno, en su outfit, le puse el botón. Del año pasado. Lo bueno es que va con los colores. Y vean, estos se los regaló de su madrina, su tía, que es lo mismo. Vean, están muy bonitos. Pero creo que sí le van a caer grandes, porque son de 15 a 16. Y amemos que sea de Toy Story. Y ya, yo me voy a poner eso. Mi hija se va a poner lo de acá. Esto. Y mi marido se va a poner esto como de vaquero. Así más o menos. Entonces, así vamos a estar en el momento del outfit. Y ya. Y ya. Y ya. Ya no me puedo pasar por allá. A ver. Órale. 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 Qué padre. Ya, el globo. Ya, ya. Mira tu caballo. Este es tuyo. Este es tuyo. Emi. Mira. Ah, date. Uhhh. 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 Qué padre. Vamos a quemar este huey. Uhhh. 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 Daniela, ¿no? Les está quemando. Sijo al alulito. La otra. Uhhh. Muahamami. Cántalo, hijo. Yen... ¿Napas? Súplale, síprale. Cántalo. Qué fazer. ¡Vamos! ¡Ahí sí la apagó! ¡La otra, la otra! ¡La otra prenda! ¡La otra prenda! ¡No se prende! De aquí no me la pones. A ver, te pones el medio. Bueno, ahora de donde lavaste. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!